que youtube no cobra no cobra mucho ya bueno te lo voy a dar primero después de haber hecho una idioteza llegaste si presiona el botón de abajo en el que estaba un costadito aquí en la parte del botiquín hay un botón para que ya saltar no, no tienes que baja para abajo abajo va a haber un interruptor un botoncito ahí está eso es lo que no podías hacer vámonos 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 a la guerra a la guerra cuidado, cuidado, cuidado de veras cuidado, ese zombie es vegetariano no lo mates no lo mates que no te hace nada porque eres malo ¿por qué me has hecho un un zombie sin zombie? ya un zombie sin zombie más pendejo rompe con escopeta al medio al medio al medio pasa, listo vegetariano no, no ¿por qué me vea? te dije un zombie es un zombie acá te han cuidado los teletubbies ok, ya ¿qué es esto? ¿qué es eso? no sé le dicen los demás le dicen teletubbies no sé por qué no son normal a ver si alguien en los comentarios me va a explicar algún día que es importante disculpe señor sí pero ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿el 100%? sí por qué va a saltar si aquel ya está abierto bueno bueno vamos has liberado el 100% me mame xd ay la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba el militar y la torreta todavía cualquier co hijo de su perra con una bomba nos mató la torreta lo que jode no tenemos magnum si no lo haríamos bien ah ya merecido mis ah desde aquí desde aquí muere con chatumal muere muere TP ya está falta uno está tocado espérate espérate la torreta la torreta me encargo yo la marita Rambo no me puede hacer daño menos mal ya está dañado vamos por Rambo no tengo que se le acabó se le acabó lo mismo espérate espérate ya está hasta eso vamos a matarlo sigue vivo el cabrón a de esta con todo plomo mierda poca vida poca vida poca vida el dúo más manco de todos ya ya se fue a la muere con chatumal ya está checkpoint me muero voy cura menos vete vete pa'ca mi amor pobre tu furro oye no me pegues oye no me pegues este tonto p***o p***o y acá cuál era primero las compuertas de abajo no las torretas no no duran no duran mucho dale nada con fe yo una cualquier cosa tengo este skin no sé por qué apareció en el juego aunque está mamalón y el boy está con el skin de los mi te traje protección del oxo el botón el botón el botón turú y ahora si vienen los vienen los estos así que voy guardando granadas ahí está ahí está voy ah que trolos no los teletubbies y decían que era que era apto para niños para todo público decían nada mal iba a pasar decían se murió ahora que viene allá el escenario yo que sé acá vienen como cinco no son tres no dale que más sigue uno de vida holy craft que asco ese que hijos de puta ¿se mataron? no se mataron las balas sí ya tenemos que responer acá responemos menos mal ¿de dónde está la presa ¿dónde están? hijos de oh le di en la cabeza aunque no se vio como lo toque ahora sí explosiones 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 mira 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 esto uy con su hijo todavía eso es con puras explosiones el rojo el chiquito muere normal con cualquier bala hola craft no 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 se me acaban las granadas que pendejo full granadas aquí ya encontré mi arma de hace rato sacate las granadas saca granadas corre ¿qué es esto? bravo me muero yo también hola él está distraído yo paso normal por su lado ah te has fijado en ti no corre corre ya está por morir listo voy ¿dónde estás? uy la señal como se ha cortado arriba y acaba de ver un científico unos dos policías enemigos no baja ni un pepino ahora sí van a venir uno de los teletubbies espérate miren lo que causa ahí está esto es lo que lo voy a tirar se muere se muere se muere se muere corre 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 uy se me traba trabadas de mierda me hicieron perdón bendito piano el día que yo sepa tocar ahí sí voy a meterme a este piano del alflay que nadie entra a este server ya que es el ah del west del north murió falta uno pinche puñetas intenta pasar ya pasé ya despejé esto a ver si no me agarra la ratonera listo quiero el arma este mapa se necesita hacer de varios jugadores porque es difícil con la dificultad que tiene uff hellish ven para acá lacra friman recarga es ah cuantos voy ahora te la creíste jejeje con la G se tiraba esto que mierda es ah si quieres agarrarlo y con la G aunque igual mata lo mejor Es como agarrar un arma pesada Con la E Acabamos de esperar hasta que el escenario se abra La puerta de acá al costado Antes era Allá abajo Solo resistieron Solo somos dos Si queramos Varys sería lo caso Sube, sube, sube Va a sacar la basura Antes era la ruta por aquí Pero ahora lo han cambiado No sé por qué Estaba mejor por este lado Hay un interruptor creo Solo mato, solo mato porque no me acuerdo Por Narnia perros La conexión es que se chinga un poco Claro Claro, pero Uff Ah, ya se abrió Ya se abrió Listo Queda, espérate que se abre la compuerta Por aquí Por aquí voy Abrete Acá, acá, acá voy ¿Qué sería esto? Voy Así es como yo creo los mapas Esto es como una parodia Una referencia Lo que no sé Ya Cuando se vuelve invisible Dispara Cuando se vuelve rojo Es traspasable Cuando se vuelve ver Es traspasable Eh Cuando se aparece Acérate Abre, sí Ya está Que no nos vea Ahí está Intento hacer doble salto aquí Esto debo hacerlo con timing Salta ahí encima Y intenta hacer doble salto hacia la caja No entendiste, ¿no? Se ponga Corre, corre, corre Casi deja mover Es una escalera Checkpoint La ocasión puede ser explosiva Viene el gran Listo Prepara la bazooka Al gran No, primero Primero va a haber un Rambo aquí Luego aparece el gran Ah, este Las balas No sirven Contra a este monstruo Granada, granada Granada, granada Uff No le bajó vida Listo Metele granadas ¿Qué pasó, boy? Bien hecho, mi amor Ahí está Más, güey Más, güey A ver Ahí hay más granadas No muere ¿Cuánto le falta? Ah, no Sí, sí Sí, ese Le bajó muy bien Muérete, mierda Muere, muere, muere ¿Cuánto le falta? ¿Ya está? Se me estalló la cara Mano, güey No importa Eres el alafal, barba Este no es Ah, destruí la tele Como esta acá que baja de uno Pero hay uno Hay uno que es un misil Creo que era el Del que estaba acostado Mío Hay uno que era de un misil De lanzar De la bazooka Usa Usa estas armas, güey Ah, no Cuidado con estos bichos Del suelo Esos que se cambian Ahí como se me están Estas armas Sí, claro Yo Me jode en todo Nadie más entra Que joder Yo sé que no estoy Ahí no estaba Ningún servidor Listo Corre, corre, corre La señal se jode un poco Puta Acaba de haber De todo Militares Cayó Va a haber un rambo Aquí Llegaste? Ya Ahí, espérate Espérate Bájate al que puedas Aquí el rambo Ya te lo bajaste El rambo sigue aquí Avanza Pero Pero Llegué Ya lo pasé Ya lo pasamos A la mierda No No Gracias por ver el video.